La charla la estamos impartiendo desde el grupo Enredando Salud junto con la Fundación por Estudio e Investigación de la Mujer particularmente en el marco de la campaña de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia que se realiza hace 7 años. La campaña se llama Puedo Decidir, es una coalición de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra FEIM, también la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva Fundación Huésped, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. Así que el eje central de la conversación es esa. Gaby, ¿cómo gestionan esto a través de la escuela o son ustedes los que ofrecen este tipo de charlas? Sí, así es, como decía Facundo, el coordinador, nosotros impulsamos este tipo de proyectos, de instancias. Esta es una instancia de taller. Además fue una propuesta también impulsada por el mismo colegio, por la misma institución. Los chicos estaban interesados en que se lleve a cabo un taller sobre educación sexual integral y nosotros, en nuestra temática, en la ONG, trabajamos estos temas y enmarcado justamente en la sanción de la ley de ESI, es que impulsamos este tipo de proyectos. ¿Qué significa modalidad taller? Es una metodología de trabajo que tiene la particularidad de que trata de construir conocimiento a partir de los conocimientos ya adquiridos en la vida. Entonces, tomando un acompañamiento que si viene del conocimiento académico, se toma lo que se trae de la vida y se construyen definiciones de manera colectiva y sobre la construcción de esas definiciones colectivas, se construye el conocimiento colectivo que es lo perdurable, es lo rico, porque como es algo que construimos en conjunto, entonces esa definición es la que perdura y es la que después me resulta útil para la vida, que creo que es lo importante en esto, es la utilidad del conocimiento para la vida y para el cuidado, ¿no? El cuidado tanto en la prevención de embarazos no intencionales, pero también el cuidado en el caso de las infecciones de transmisión sexual. Décadas atrás, cuando se tocaban temas de sexualidad, por ahí costaba que los chicos participen. ¿Cuál es la recepción que ustedes están notando hoy en día? Y la verdad que la recepción es buenísima porque, como te comentaba anteriormente, es un proyecto que también es impulsado por los mismos adolescentes, por jóvenes y adolescentes, también la apertura, agradecer también a la directora María Marta por la apertura de poder permitirnos venir a dar este taller, los compañeros vinieron de Rosario y la verdad que es buenísimo porque la verdad que impulsar sus derechos, que conozcan, informar acerca de esos derechos, que ellos puedan conocer, que los puedan ejercer, está buenísimo y ya a 18 años de la sanción de la ley de ESI, me parece que es importante que las escuelas sigan trabajando esta temática, una temática en la cual la provincia no ha sancionado ninguna ley provincial y que, bueno, está pendiente esta tarea para los legisladores. Si alguna otra institución o club o escuela del San Carlos o alrededores quiere dar estas charlas y quiere comunicar con ustedes, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, yo diría que el primer contacto es el contacto más cercano, en nuestro caso Gaby forma parte del equipo de Enredando Salud, yo creo que si se contactan con él van a tener una primera recepción. Después, por supuesto, hay otros canales formales que pueden ser a través de las redes sociales, en el caso de Enredando Salud son literalmente el nombre de la organización y puede ser al correo electrónico en redandosalud.gmail.com En el caso particular de Fundación por Estudio e Investigación de la Mujer es fundacion.feim.gmail.com y las invitamos a que, por favor, visiten la página web de la organización porque van a encontrar mucha información segura basada en conocimientos médicos, científicos que pueden ser de mucha utilidad para las instituciones, tanto educativas como para los centros de salud.